¿Cómo se dice beso en ruso? En ruso, beso, se dice vodka con vodka Carta a la mujer amada Va muy bien, va muy bien Va bonito, va bonito No tiene por qué verse no aún Sí, no, pero después sigue, después sigue la carta Dice, por ti soy capaz de cualquier cosa Cruzar los océanos nadando Alcanzar la cima más grande en todo el mundo Enfrentar cualquier obstáculo que nos separe Por ti soy capaz de cualquier, cualquier cosa Luego le puso, postdata, el jueves llego, si no llueve Esto que le estoy contando y que se lo digo así ¿Qué le dijo una botella a otra? ¿Qué le dijo? Estoy reteniendo líquido ¿Qué le dijo un pistolero cuando entró a la panadería? ¿Qué le dijo? Dijo, pan, 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 pan Oiga, está el capitán de un ejército bravísimo con un soldado Y le dice, soldado, usted es el que está protestando Porque encontró un poco de tierra en la comida Sí, señor, fui yo Vamos a ver, soldado, usted vino al ejército a servir a su país O a protestar No, señor, yo vine a servir a mi país No a comérmelo El otro día llegó don Zenón a presentarme un gringo Que llegó ahí a la finca ¿Llegó un gringo a la finca? Ya no me diga Y entonces llegó Zenón, mire, le voy a presentar aquí Siempre el hombre, el hombre furibundo siempre Entonces me dice el gringo Buenas, soy Peter O'Brien Digo, ah no, decídase, Peter O'Brien Un señor en una ferretería le pregunta al vendedor Señor, oiga, ¿tienes el ruchos? Ay, no, qué pena, no tengo Y cierras, como a las nueve, papuchín Oh, no, 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 no ¡Gracias!